Bueno, lo que está sucediendo es que hay una violación de lo que se llama el Parque Leonardo Ruiz Pineda, parque de 999 hectáreas de terreno, que se une con el Parque Vicente Milio Sojo, se une con el Parque Universal de La Paz, se une al Zoológico Caricuado, se une con la Zona Norte, con el Parque Nacional Macarao, que es donde se encuentra el embalse. Es decir, estamos en un cinturón verde de la ciudad, quizás hasta más importante que el hábito, y está siendo invadido por sectores vinculados al gobierno, lo que llamamos gobierno, y con la intención supuestamente de construir viviendas, o de hacer acciones de campamento, de entrenamiento, y eso irremediablemente está siendo rechazado por las comunidades de Montalbán, el Paraíso, Antíbanos, La Vega, Canicuado, y los jóvenes deportistas que utilizan estas zonas como senderos, como campos deportivos. Aquí, por ejemplo, sabemos que es una zona donde inició su actividad como vibolista el King Rodríguez. Realmente son un pulmón vegetal, ¿verdad? Pero ustedes no creen que lo que ellos quieren hacer es tomar el espacio. Es que ya lo tomaron. O sea, ya lo tomaron, pero hacer una cochinera es posible. Mira, ellos lo van a hacer, si ellos lo quieren hacer, ellos lo van a hacer, porque de hecho ya están pasando por encima de la voluntad de la gente, porque allá Caricuado nunca fue consultado. Ellos manifiestan que sí, pero nunca te han enseñado nada de que realmente eso fue consultado. Les hemos dicho, mira, ven acá, si tú tienes un proyecto, hazme una asamblea de ciudadanos en el boulevard, donde está la extracción zoológica, que es bastante amplia, que ahí pueden confluir todas las cubes, porque Caricuado está formada por cubes y por cubes, y preséntanos el proyecto, pero ellos se niegan. Ellos se niegan. Gracias. 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 Gracias.